Hola, buenas a todos, soy Manimperator y esto es la sección Total World Donde vamos, bueno, voy a crear un apartado que luego... Academia En la que os voy a explicar estrategias, tácticas, habilidades para que seáis máquinas de matar aquí en Shogu Muy bien, la partida empieza, lo que más me llamó de esta partida la atención, esta fue la primera partida que luché contra un ejército moderno Es decir, este fue el día en el que sacaron la expansión del Fall of Samurai y pues este señor me trae con un ejército aquí... Pues con 300 años más de... de historia, pero bueno, yo tengo un ejército Samurai y tengo fe en que le voy a ganar Obviamente si he subido el vídeo no es porque voy a perder Bueno, os explico la estrategia Eh... El ejército principal, como base llevo Naginata, monjes con Naginata, aquí los podéis ver bien Son estos señores Samurai y arqueros Por los flancos estoy atacando con Samurai y con Yari, que son los más veloces del juego Y por el otro flanco he... he traído caballería ligera Sé que es mala, pero lo único que la quiero es para tomar los edificios, porque los edificios son fundamentales en el juego Bueno Mis arqueros ya están repartiendo merengue Por el flanco están aquí Intentan joderme la moral, pero... Le pago estas, creo yo Es más, porque ellos... los míos tienen armaduras, son muy fuertes Esta ha cometido el fallo de mandarme tosas Sí, me ha metido un rafagazo, pero... Usar tosas... De nivel 4 Por un flanco Eh... yo no... no le veo lógica Bueno, se están comiendo demasiadas flechas por aquí Es posible que digáis que el terreno me favorece, pero... No sé yo qué deciros Bueno, ya es el momento de... de cargar Estoy yo subiendo cuesta En verdad ellos tienen más ventaja Esto es una cosa a tener en cuenta En este choque Si... me cae alguna unidad de las mías Sería la del medio Es más No solo porque tenga los choguitais Sino porque principalmente la del medio es la que más... La que se lleva las hostias de las 4 Mientras que la de los flancos son las que quedan más... Más constantes Mirad, en el lado El ansia Voy a tener que sacrificar una de las mías de samurai Porque como vea que le ataco Voy a darle vidilla Voy a hacer que se concentre Mirando hacia el centro Mientras que yo ahora Mientras el tío está empanado Si me ha matado una de las mías Pero yo me lo como ahora Lo que pasa en este juego es que esto es como en el señor de los anillos Está el ojo de Sauron que lo ve todo Y lo que no ve Ya la ha cagado Un chiste malo pero bueno En el centro ya la ha cagado Me parece que el ansia viva está Si os dais cuenta la barra de poder estaba en mi contra al principio Y ahora la tengo a favor Me parece que el hombre este me iba a hacer dropes ahora Es un poco triste que encima de que Él lleve un ejército muchísimo más poderoso Vaya y me haga dropes Pero bueno, el juego es así Bueno, por lo que os decía Esta batalla me llamó la atención Porque fue la primera que luché Contra un ejército moderno Gané Mirad como huyen los cabardes Bueno, el señor aquí ya me ha hecho dropes Así que bueno Espero que os haya gustado Subiré más vídeos Y este señor se llama Jerorkin Es decir, cuando queráis Y ya Es que ni juguéis con él Los chetos estos dan vergüenza Bueno, hasta otra Suscribiros para más Total War Pronto empezaré con el Rome Cuando salga el Rome 2 por supuesto Y venga hasta otra Y gracias por ver mis vídeos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!